¡Ah! Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Imagino que habrá practicado los hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya. Nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Figg. Le agradezco que haya trabajado conmigo en este comentario. ¡Elíazar! George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elíazar. Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. Gran idea. Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. Adelante. Hace siglos que no voy al castillo. Sería interesante ver esa vieja montaña de piedras. ¡Gracias! 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 Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. ¿Quién es tu joven acompañante? Acaba de llegar. ¿Ha llegado? ¿Ahora? Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. Ninguno de los miembros del cuerpo docente ha visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco. Claro. Como los alumnos de quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Figg no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. El señor Osnrick es dado a la adulación. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock. Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Y fue tu esposa, Elíasar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de fallecer. Se preguntaba que sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Elíasar. Llegó con la lechuza de Miriam, pero sin correspondencia. La conclusión es... Que tuvo que deshacerse de ello. Para salvarlo. Lejos de Runrock, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo... ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Ni yo. ¡Por Merlin! ¿Cómo hiciste...? ¡Espere! No sabéis... ¡Aguante! ¡Sente! ¡La llave! ¡Deme la mano! ¡Azion! ¡Está bien! ¿Se ha hecho daño? Quizá un poco. Tome. Se recuperará... una poción hervovitalizante. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? ¿Atacar un carruaje en el aire? ¿Un dragón normal nunca...? ¿Profesor? Señor. ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Ya me encuentro mejor, señor. O si quiere echar un vistazo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. ¿Hasta dónde nos ha llevado en ese traslador? Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands, escocesas. Señor, esas ruinas... ¿Que el traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce. Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo... Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por temo en que sea. Vaya con cuidado. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar y que parece perdida en el tiempo. El castillo de Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslador, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. Ahí está el camino descendente. Por aquí. Pero señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. ¿Eso es hielo? No es lo bastante frío. Parece una suerte de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. Concéntrese en el centro. ¡Excelente! Algo más escarpado de lo que esperaba. Ah, ahí arriba. Ya estamos llegando. Es ahí delante. ¡Tenga cuidado! ¡Reparo! ¡Ya casi estamos! ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Profesor, esta estatua... ¡Este puede haber sido su hogar! ¡Esa piedra encantada y cristalizada otra vez! ¿Qué estará bloqueando? ¿Qué es esto? ¡Profesor Figg! ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada. Ese brillo otra vez. Como el del recipiente del traslador. ¡El nombre de Merlin! Por el corazón de Godric. ¿Dónde estamos? ¡No me lo creo! ¿Hola? ¡No puede ser! Un momento Bienvenidos al Banco Mágico Gringotts Cámara número 12, supongo Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Sí, pues claro Bien, por aquí No se separe Ustedes primero No saquen las manos de la vagoneta A menos que deseen perderlas ¿Cuántas cámaras hay en los dos? Cientos De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la Cámara 12 Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal Las que ven son las más nuevas ¿Son comunes las entradas privadas al Banco de Gringotts? Son de lo más inusual Solo alguien de gran poder y riqueza o ambos solicitaría un servicio así Hay que coger aire ¿Cómo? Esa catarata elimina todo encantamiento Es una medida de seguridad ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella Estamos pasando por las cámaras más bajas ¿Hasta dónde vamos? La Cámara número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts Hace más de cuatro siglos Se encuentra en la parte más profunda del Banco ¡Acomódense! Falta mucho para llegar Número de cámara Cámara 12 Un día importante Adelante Profesor El brazalete que llevaba ese guardia brillaba ¿Como el brillo del recipiente del traslador? No, más oscuro Vi ese mismo brillo en el collar del dragón ¿Qué ha sido eso? Solo nos preguntábamos quién era ese duende Vigila la sección más antigua del Banco Ya casi nadie la visita ¡Hemos llegado! ¿Cuándo se accedió a esta cámara por última vez? Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años En ese tiempo nadie ha visitado la Cámara 12 hasta ahora Cámara 12 Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé Señor, me preguntaba si podría... Las instrucciones de la Cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave Y después cerrar la puerta ¡Alto! Mucho fuerte Profesor Vaya, eso no me lo esperaba Pensemos Tiene que haber algo aquí Rebelio, tal vez ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador Qué mejor momento que este Veamos qué se nos pasa por alto Prepare la varita y céntrese ¡Gracias! No me lo esperamos ¡Kracias! ¡sí! 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 ¡Rebelo! Ahí, he visto algo Acérquese un poco y pruebe de nuevo Una puerta Bueno, es un comienzo Ese símbolo otra vez Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir Diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara Detrás de usted ¡Lumos! Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es ¿Pero con qué fin lo desconozco? No se separe Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringos ¡Rebelio! Veo algo ahí delante ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez Pero en el suelo ¡Lumos! ¿Qué ha pasado? Cuando avancé hacia el fulgor De repente fue como si el suelo empezara a girar ¿Se encuentra bien? Sí, señor Estoy bien Parece que ha causado que cambie el suelo ¿Esa estatua? ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, pero solo como un reflejo en el suelo ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar lumos ¡blyます! ¡ 그때 notció! ¡Jug medión! ¡arnya eres un soldado! ¡ah! ¡oh! ¡oh! ¡Lumos! Bien hecho. Ahora el reflejo está girando hacia mí. Y está siguiendo la luz. ¡Cuidado! ¡Protegos! ¡Aquí! ¡Veniendo! ¡Levioso! ¡Repulso! ¡Pulso! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Confingo! ¡Lumos! ¡Expulso! ¡Protego! ¡Confingo! ¡Veniendo! ¡Levioso! ¡Expulso! ¡Repulso! ¡Confingo! ¡Corrido! ¡Pulso! ¡Protego! ¡Expulso! ¡Levioso! ¡Aquí! ¡El fringo! ¡Levioso! ¡No se aleje! ¡Lumos! ¡Profesor! ¡Profesor Figg! ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto no me gusta. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué está pasando? Los vestigios de magia parecen guiarme a algún lugar. Ahí es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. ¡Lumos! ¡Rebelo! Parece que esta vez me toca solo. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. Tengo que acelerar esas estatuas con sus dedos. ¡Lumos! ¡Profigo! ¡Profigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desmaios! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto flotando sobre esa... ...jofaina. No es una simple jofaina. Es un pensadero... ...para ver recuerdos. Me pregunto... Siga a mí. ¿Todo está en su sitio? El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos. Un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí. Y si tenemos razón, Charles. La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento. Y la responsabilidad que eso implica. ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor. Asombroso. ¿Puedo ver? ¿Y la magia? Rastros de magia antigua para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía. Pero nunca... Miriam y tal vez George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Alguien viene. ¿Quiénes serán? No lo sé. Pero, señor, no debería estar aquí. Tenía razón. Ranrock. Parece que mi reputación me precede. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar nunca la cámara de Rackham. ¿Y por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Solo digo que las instrucciones para la cámara 12 eran muy claras. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted... No tengo paciencia con los traidores. Ahora... Íbamos por... No voy a darte nada. Bueno, quizá tu joven acompañante de aquí coopere más. ¡Suscríbete al canal! Conozco una salida. ¡Profesor! ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. ¿Dónde estamos? No puede ser. Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos, quería a alguien tan hábil como usted. Venga, vamos a la ceremonia de selección. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!